Coromoto, Prada, Lucena y Nereida del Carmen Delgado Delgado Nereida, Coromoto, Prada, Lucena y Nereida del Carmen Delgado Delgado Aceptan a ustedes por esposo a Manuel Joaquín Delgado y a Gustavo Adolfo Pareja Coronel En nombre de la República Bolivariana de Venezuela Y por la autoridad que me confía en la ley, lo reclamo unida en matrimonio civil